Después de 19 meses sin poder acceder a sus casas y negocios, los vecinos de Portonaos y la Bombilla han encargado informes que contradicen la versión oficial dada por la Administración, que afirman que acceder a estos núcleos supone un riesgo para la salud. No son informes que puedan aportar a unos responsables políticos, en este caso el presidente del PayPal y del Cabildo, decisiones de la envergadura que están tomando. Pero esas viviendas están siendo deterioradas, no tienen mantenimiento, los negocios no se pueden poner en marcha y por tanto, independientemente de este recurso, hemos presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial. Y yo lo que digo es que después de haber vecinos que han perdido su vivienda por la lava, hacer viviendas para los vecinos de Portonaos que tenemos vivienda, que podemos estar allí, que se ha demostrado técnicamente y jurídicamente que se puede vivir en Portonaos, no entendemos esas situaciones que parecen muy contradictorias. Total y absolutas incongruencias en el sentido de lo que dicen, lo que hacen y lo que no hacen y no dicen. Desde el Cabildo de la Palma aseguran que los informes científicos del PEVOLCA y de Salud Pública insisten a día de hoy en que es incompatible vivir en estos núcleos urbanos.